El Departamento de Zoología de la Jaula de los Monos llega hasta ustedes el agente secreto Lancelot Link, el único detective chimpancé del mundo. Con su inseparable compañera Mata Gaili. Y el profesor Darwin, luchando incansablemente contra la terrible organización Chum, encabezada por el varón del monoclo. Reto el bigote que espía, la mujer dragón. El extraño Dr. Strange. Alias Ashen. El enigmático One Food. Y la Duquesa. Disfruten de las aventuras del agente secreto Lancelot Link. El enigmático One Food. Los huevos de la Jaula de los Monos. De las aventuras del agente secreto Lancelot Link. Entrevore la juveahl. El abuelo de los Monos. El, enigmático. El, enigmático. La Tuquesa.